Gracias por continuar con nosotros, vamos ahora con la segunda y última parte de la serie especial La Cosecha Verde. Hoy Giovanni Rivera Huerta nos cuenta en su reportaje cómo los narcotraficantes siembran y compran marihuana y amenazan a los residentes mientras las autoridades dan a parecer que se hacen de la vista gorda. También nos presenta las versiones del sheriff y de los organismos federales. Así es, vamos contigo Giovanni, cuéntanos. Así es, muy buenas noches. Los plantillos de marihuana siguen en aumento y con ello la inseguridad y la violencia. Pero, ¿qué ha provocado que el combate al cultivo ilegal de esta hierba sea de baja prioridad para el gobierno? Hoy les explicamos en la segunda parte de la serie La Cosecha Verde. El condado de Riverside tiene una extensión de 7,303 millas cuadradas, equivale a 18,910 kilómetros cuadrados con áreas semidesérticas y otras fértiles, buenas para la cosecha. Tan buenas que los sembradíos de marihuana siguen multiplicándose y se dice que son del narco. La proliferación de estos cultivos ha generado violencia y temor. Hemos visto homicidio, personas que han muerto cerca o en los mismos lugares donde tienen la marihuana. La pregunta sería, ¿cuáles son los vínculos de las autoridades con los capos del narcotráfico? César vive en el corazón de Paris, epicentro de estas plantaciones, y teme por su vida. Hay un sargento que me dijo que si yo sigo haciendo complaint, que el cartel me va a matar. Porque aquí todos saben lo que está pasando, pero nadie hace nada. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos respondió a nuestra investigación mediante este comunicado. El Buró de la DEA en Los Ángeles está al tanto del incremento de plantillos de marihuana que existen en el área de Paris. En estos momentos no podemos probar ni desmentir que la proliferación de estos cultivos sea el resultado de esfuerzos coordinados de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas con base en México. Este abogado criminalista conoce muy bien la actividad de tráfico de drogas en el condado de Riverside, ya que fue fiscal ahí por varios años. Los carteles narcotraficantes ya han estado en este país por muchos años, ya 20, 30, 40 años. Actualmente en California, la Proposición 215 permite el cultivo en casa de 6 plantas maduras y 12 inmaduras para el uso médico de pacientes. La Regla 99 permite el cultivo en un área cerrada o al aire libre, bajo condiciones específicas de 99 plantas a quienes proveen a dispensarios de marihuana. Pero los sembradillos que encontramos en nuestra investigación no son de 12 ni de 99 plantas. La pregunta es, si las autoridades saben de estos cultivos ilícitos, ¿por qué ni siquiera molestan a los dueños de estas propiedades rentadas por posibles narcos? Ya se han dado cuenta que la mayoría de la ciudad de Nadia no quiere que la policía se enfoque en la marihuana, que hay problemas mucho más grandes. Esta periodista experta en el tema no opina lo mismo. La falta de aplicación de la ley demuestra que hay acuerdos con los cárteles de la droga entre autoridades norteamericanas y los capos del narcotráfico mexicano. La firma investigadora The Arc View Group, con base en Oakland, California, encontró que el mercado de marihuana legal en los Estados Unidos creció de 1.500 millones de dólares en el 2013 a 2.700 millones de dólares en el 2014, lo que significa un incremento de 74%. Esto nos da una idea de lo que pasaría si se legalizara la marihuana. Y cuando Obama se hizo presidente, él dijo que esto no iba a ser una prioridad. Y está hablando específicamente de la diferencia entre las leyes federales y las leyes del Estado. Luego de esta investigación, el condado de Riverside aprobó nuevas regulaciones para combatir cultivos masivos y la venta de marihuana, que ha alterado la paz de sus comunidades. Cabe señalar que desde hace dos años hubo intentos fallidos para pasar regulación similar y no sucedió hasta este día, coincidentemente con nuestro trabajo periodístico. Por el momento es todo mi informe, regreso con ustedes.